¡Vaya que sencillo paso hombre! A esos que les gusta el carnaval, a esos que me aplauden por delante, te vuelven y te dan una patada. Yo nunca pretendí, a la hora de escribir, hacerle daño a nadie. Yo siempre procuré con mi letrilla, hacer al auditorio disfrutar. Que soy artista, soy artista señores, con el soplete, el artillero. Y decirlo es bonito que yo cante una letra, antiguo y que todo el mundo se la sepa. Yo monto mi escenario, donde tuve la vida, que arranco tu alegría y tu sonrisa. Eres verdad que en esta serie boda, llevamos con orgullo el gran tesoro. De que algunos amigos, son pueros de oro. A que queremos ya más galardones, a quien nos quiere, con dos pistolas. Pasamos de concurso y reglamento, cuando cantan nuestros corazones. Yo hago el carnaval de la misma manera, carnaval en todas las peñas, en la calle y en el bar. Yo voy al teatro, amigo mío, porque no me da la gana. Si no te gusta, te va o te callas. ¡Apá! ¡Apá!